Nos honramos con la visita de los campeones, los chicleros, nueva generación, y está aquí Celín Jada de España, él es el estratega, el director técnico. Pues sí, es un orgullo para nosotros haber conseguido este gran logro, los muchachos hicieron un excelente esfuerzo allá en la Ciudad de México, y gracias a su esfuerzo, a su disciplina, a su humildad y a su sacrificio, lograron este campeonato tan importante para Chetumal y para Quintana Roo. ¿Qué es lo que quieres destacar, por ejemplo, de ese episodio de la final, por ejemplo? Hasta la última jugada ellos pudieron haber hecho el gol del empate, cometemos una falta, meten el centro y nos rematan de cabeza, y se mecen las redes, pero por fuera, y ahí respiramos todos y gritamos que somos campeones nacionales, y es una satisfacción enorme, enorme. ¿Cuánto tiempo llevan ustedes buscando este triunfo? El equipo en sí ya lleva seis, entre seis y siete años con este intentando, había llegado el equipo con otros entrenadores a dos finales, y ni siquiera en la zona habíamos podido ser campeones. Hasta este torneo, logramos llegar a la primera final, y jugamos contra los pioneros de Ila Mujeres, partido de ida lo ganaron 3-0, y luego en la vuelta hicimos estallar y vibrar el 10 de abril con un 7-1 impresionante, después de estar perdiendo 1-0. Una goliza, te quedó 10-1 el global, y de ahí empiezan a ser, la historia empieza a crecer, porque ese fue el primer paso histórico que dimos, fuimos los primeros campeones chetumaleños, y de ahí imagínense ser campeones nacionales. Entre partidos amistosos, juegos de preparación, solo perdimos un solo partido. Todos estos muchachos, la gran mayoría de ellos sale del club, sin agrandarnos mucho el América, está interesado en la Misaday Herrera, el Morelia, en Aldo Ortiz, Kevin Peraza, equipos como Pumas, Sebastián Orozco, equipos como Chivas. A nuestro portero igual, lo vio el equipo del Morelia. Coméntanos por favor, el portero. No, es una experiencia muy grande lo de participar en un torneo así, estaba súper mega bien organizado, todo estaba bien, desallanábamos comida profesional, nos atendían de una manera excelente, en un hotel de lujo se puede decir, y en campo una alfombra, no nos podíamos quejar del campo, cada partido lo jugamos como si fuera una final, todos concentrados, y aquí están los resultados del gran torneo que hicimos. Bienvenido Kevin, cuéntanos por favor. Una experiencia muy grande para todos, desde el primer momento que jugamos aquí nos dedicamos a pensar en el nacional y ser campeones aquí. Esta experiencia nadie nos la puede quitar, por más que digan y pasen las cosas, nadie nos va a sacar el corazón y la mente, esto es algo muy grande y emocionante, nadie soñaba con jugar ahí, ser campeón nacional. Pero cuéntanos por favor tu experiencia. Nunca nos intimidamos, sabíamos que teníamos con qué, lo logramos, fuimos la defensa menos goleada, recibimos solamente un gol en cinco partidos. Tenemos aquí al lateral derecho, Efraín Canovato. El ser campeón de zona, se hizo historia, lo hemos buscado durante tres años, porque nosotros desde menores estamos en chiqueros. Cuando llegamos allá en México, he estado muy unidos, las ganas, el corazón, la humildad que tenemos dentro y fuera del campo, que nos dio éxito. Pues es una bonita experiencia, el estar ahí, el hotel, las comidas, el campo sobre todo, porque pues era donde entraron a la selección. No tengo palabras para decir lo que sentí cuando pito el árbitro y ya éramos campeones de todo el país. Vamos a escuchar a Sebastián Orozco, aquí lo tenemos. La experiencia que se vive en ese torneo, te tratan como un jugador de verdad de selección nacional. La disciplina que se tenía que tener en el hotel y en las zonas de concentraciones, era de verdad de selección nacional y creo que todos asumimos el rol. Pues yo creo que vale la pena que uno de los estandartes del equipo dé su sentir, Amisai Herrera, quien fue el jugador más valioso de conocido en todo el torneo. Estoy muy contento, esto para mí es algo inolvidable. La experiencia en el DF es muy bonita, las instalaciones, el campo como dicen mis compañeros, es algo muy precioso, algo que no voy a olvidar. No hay imposibles, todavía recuerdo un consejo que me dio el profe antes de la final. Grande no es el que mide 1.90, sino el que tiene el corazón y la garra para hacerlo. Me ayudó mucho y gracias a Dios se nos dio el resultado. Él es Rodrigo Romero Febles. Pues vivir esa experiencia es muy diferente, te tratan ya como un jugador profesional, el hotel, las comidas y sobre todo el campo. El campo es algo increíble, donde entra la selección. Otro de los disciplinados ya lo ven hasta con su uniforme de la escuela, llegó barriendo, pero es Antonio Camal. También quiero darle gracias a Dios por darnos esa experiencia a todo el equipo, a la directiva. Es una experiencia que ninguno de nosotros vamos a olvidar y no sé, desde muy pequeño mi papá siempre me inculcó que hay que dar todo por el equipo. Tenía en mi mente de morir en el campo con mi equipo. Pase lo que pase, ganar o perder, siempre voy a estar ahí con ellos. Hemos tenido el privilegio de escuchar con quienes hicieron historia, que vengan muchos éxitos y gracias por habernos acompañado. Son los Chicleros Nueva Generación, un orgullo para Quintana Roo.